¡Hola chicos! ¿Cómo están? El día de hoy acá en Tailwind, vamos a continuar con nuestros episodios de Mac Max, y aquí podemos ver qué es lo que nos falta, chatarras, tenemos 4 de 5, positos de abazos, tenemos 0 de 2, granjas de gusanos, armería, pozo de petróleo, equipos de mi pieza, un montón de pequeños. Entonces puedes ir mejorando este sirio. Y esta es la última chatarra que me falta para sacar de acá. Entonces... ¡Suscríbete! 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 ¡Y algún tipo de trigger mecanismo! ¿Tú quieres un trigger driver? ¿Crees que tenemos un gran junk en el caja? ¡Vamos! Quizás tu Scrapmonkey puede hacer algo de eso. ¡Nos tenemos nadie que puede hacer esa cosa de todo! ¡Aquí no hay armas para hablar de ello! Entonces, yo no sé si hay un mapa completamente, creo que no, entonces esto está acá, o sea, en el mismo sitio, yo supongo que voy a tener misiones principales y luego voy a tener que empezar a buscar piezas por mí solo. Entonces, francotirador. Supongo que es eso. Supongo que por ahora... A punto con eso. Está bien, no está nada más, la verdad, es bastante fuerte. Pues voy a estrellarme contra... Sale yo bien pelado al tipo. Por poquito. Pues voy a tirarle el gancho. Apenas pueda acercarme un poco más a él. Y se me escapó, pero bueno, no importa, voy a agarrar, a aprovechar de agarrar esto. Y voy a ir, bueno, obviamente a... Al lugar que me están pidiendo. En este juego... Voy a ir, miren, voy a entrar a ese campamento. En este juego... Hay muchas cosas que son útiles, la verdad, pero lo más útil yo creo que uno tiene... Es el... El tema de... Del auto. El auto es como tu base principal. Lo que te va... Entonces yo no lo veo... No me voy a acercar porque... No me voy a acercar porque... Entonces... ¡Wow! Me pego un balazo, pero que me... Me llegó a oler... Bueno... Yo no sé... Tomo como de poquita a buen poquita... Estas no puedo. No me voy a acercar. Es que no puedo. Establa con la paz. No puedo. Me voy a acercar. Me voy a acercar. Mira, cintas colores. Gracias, roja. Tengo poca agua What the fuck No, me voy de acá Me voy, me voy Me van a matar No puedo creer No puedo creer El tipo me hizo triza Qué locura Entonces cualquier cosa que hicimos parece que ya no está Entonces voy a ir directamente No voy a ir a otra cosa por ahora Creo que Sinceramente está bien, bien difícil ese tema Porque tendríamos que ser más fuertes todavía para poder entrar a ciertos sitios No No soy inmortal Esto sí lo voy a recoger No sé con quién hablaba Ah, mira No sé con quién hablaba, la verdad Discúlpenme chicos si me bajo a recoger esto Pero necesito esa chatarra Esos vehículos no son tan difíciles de matar Yo creo que la mejor forma acá es acercarte y tirarle el gancho Y pegarle un retroceso ahí No sé cuántas he destruido pero Algo Entonces tengo 447 chatarras Que no creo que sea mucho Supongo que es una parte pequeña de lo que podría haber Y ahí hay otro campamento Voy a tratar de acercarme y tratar de bajármelo What the fuck Son torres chicos Entonces me lo voy a llevar Me lo voy a llevar arrastrando Se están tirando fogos Fogos como de No artificiales Pero están Como llamando refuerzos así Alguna cosa así Y acá hay algo Que fue lo que hice weón Lo maté Que estúpido Ya pero carreras no me interesa Eso es algo que no voy a hacer Se los digo de ya De lleno No me interesan las carreras Es Entonces se van Porque son unos malditos gays Ah requiere arpón nivel 3 Ok Entonces no todo es destruible por ahora Estamos aprendiendo muchas cosas La verdad Oye Que pasa hijo de tu madre El gaso de tu madre El gaso de tu madre Es no protegerlo Oh Entonces ya está Y ahí vienen los snipers si se dan cuenta Entonces yo no, no sé la verdad, ah ok Ok ok, yo tengo mi sniper Entonces chicos Voy a intentar esconderme y que no me vean la verdad Porque no sé qué es lo que podría haber Ok ya había uno más Así que chicos esto va a ser lo último que voy a hacer La verdad Sí, esto está No sé qué Conche tu madre weón Entonces creo que no hay nada más Chum puede conducir magnum mientras tenga rifle Así que este chico me voy a despedir Ya saben, suscríbanse a la carrera Déjenme un like que sirvió, comentar bajo ahí Saben que bajo mi barrio en el link se une del equipo Le hacen click, los va a llevar directamente a TGN Desde ahí chicos, pueden comunicarse con ellos Hablar con ellos y ver si es que quedan en el equipo Si fuera el caso ya saben, no firmen de inmediatamente Asegúrense de estar firmando algo que ustedes que desean firmar Y desean tener para su canal Y más que todo esos chicos Siempre lean el contrato Y asegúrense de que es lo que ustedes están buscando Así que eso, los veo en próximamente en otro episodio de Max Max Gracias Gracias